Ay papi Ahí va No soy kimia ni apal Lo que falta de testamos es hora de gramos Si pinta bronca la reza pateamos El que no corre huele a ñales pa' la pestañamos Papi, tu no te hago alto bondí Ya te escribí como cinco canciones Papi, tu no te hago alto bondí Tu no me vamo' a volar como aviones Ata la vuelta, te vuelvo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Ata la vuelta, te vuelvo con sesenta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como el troco 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 Si para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repicho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido lo noto lenteja Mue, 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 mue mue, mue mue, mue, mó este cachetón Mue, mue mue mue, mue, mue el cachetón Dice que se llama Flor con la que tengo en el picasondo Ya no fuimos mami, ¿te asegura? Yo en la garrota de la cintura con lo que queda de contenido Se apaga la factura Me dice Alejo, vos sos una tornura, sí Hasta que me agarra la locura Par, 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 par Barreo pa la gata, dinero pa la gata Borrito pa la gata, todo pa la gata Los pibes te arrebatan, no compran con el taca Todo pa' la gacha Esa es una guacha que le gusta fumar En la calle en los fierros va a cañar y butaquear Y que toque lo tarro el que no sepa respetar Si tu hija se pone el moño le vamos a dar Eh, raca-taca-taca-taca-taca Eh, raca-taca-taca-taca-taca Eh, raca-taca-taca-taca-taca Eh, raca-taca-taca-taca-taca Eh, damos a tu rubia Tu chaval lo mueve despacio Coñer hizo tanto descanso Mis compitas dan todo descalzo Bailando entre el humo del paso Muevan el roquete, muevan el roquete Muevan el roquete, muevan el roquete Que onda manga del oro, ellos se acostaron, hay que apostarlo Que recate suena así, tú, tú escuchás Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina en la tierra de Maradona Enferno del asado, fabricante de la moda El mate del folklore, este pelé no corras Dale el primo que sabora Hola, ¿qué tal? Buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira Venido, a vos siento acelerando en el buen futuro en la avenida Con palabras que me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No estaba en saca, no, estaba en satísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído ultra explícita Ahora sí cajona lo que le doy es tabla Los giles con los giles y los diablo con las diablas Se usa en el medio, le arrancó la gamba Mi querido baila en cumbia con el cerebro ensado Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo, mami, es uno en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor En la playa tú ha apretado el putillón Ese culo, mami, es uno en un millón Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor Hace calor Hace calor Hace calor Ese culo, mami, es uno en un millón Ese culo, mami, es uno en un millón Y aunque digan que soy una locuna bandida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Y aunque digan que soy una locuna bandida Hoy estoy donde estoy Como quiero ando de gira Veo, veo, que es lo que ves Tremenda vista cuando me pongo al revés Se vino a tu amigo esta noche somos tres Y de fondo me rescate Y de fondo me rescate Te paso uve Ahora vivimos en jubi Y ese por no la uve Con un millón en una pena Que me dice jubile Arriba mío suave Mi amor es tu uve ¿Y por cómo lo mueve? Señor, su hija es una bandida Se le ve la tenga cuando baila una trevida No duerme Vive de gira en gira Digan lo que digan Todos somos de entre envías Que si suena el teclado Suena callejero fino Y si te gustan los cacos Yo me pregunto por qué el otro es tan gato Ella me dice celular porque le doy contacto La pongo, la saco Ella quiere fumar Robbo y yo Que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los baby y la foto Ella quiere fumar Robbo y yo Que ya vengo a ese día re loco Esa mañana la conozco Después te pintan los baby y la foto Ninguno banca Tu watcha le gustó yo Y ella a mí me encanta Hay muchos cantando Pero como yo no cantan Si no vamos a la calle Es el que se retranca Mala fama y buena vida Siempre ando bacán Ey, ¿cómo era el tema de este Daddy Shanky Con Nicky Jam? ¿Cómo decía? Dime en la cama todo lo que quieres Yo me vengo contigo donde sea Ponte toda la pose que tú más prefieres Yo te como cuando y donde quieras Yo quiero la combi completa Que rocha, tu racheta Yo quiero la combi completa Que chocha, chulo, teta En Argentina recateo En Chile toma chupeteo Toma, toma, toma chupeteo Toma, toma, toma recateo Toma, toma, toma chupeteo Toma, toma, toma recateo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Toma, toma perreo Pellaqueo Yo lo que quiero es una gata Para darle guata Ua, 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 bata Yo lo que quiero es una gata Yo soy CF Mami Yo amo a la zorra No me gustan mili pili Anti gila, anti poli Ponte pali Ponte pali Prende un fili Cuando ella entra al party Para abajo mueve el booty Para todas esas gila en el corpiño es un bituri, yo amo a la zorra, no me gustan mili pili, anti gila, anti poli, ponte pali, prendo fili, cuando ella entra party, para abajo mueve el booty, para todas esas gila en el corpiño es un bituri, yo amo a la zorra porque ella es anti gila, combina lo que se pone con todo lo que imaginen, le gustan los cacos rochos, como yo con berretines, porque si esa tira tiro, ella aquí va los misiles, ninguno se equivoque, los gatos los tengo en trote, ella quiere que la choque, estoy pidiendo que la azote, yo yo me guste y todos los resorte, porque cuando suene este caos, los gatos que toquen Acalaban de Campunga, pa pegarle una corrida, que ustedes son corredores, y ninguno lo sabía, ni que llamen a la gorra, ni toda gendarmería, acá adentro no nos vamos, hasta que se haga de día, después me voy pa'láster, porque siempre ando re loco, acá estamos re juguetes, con ninguno saque fotos, y me escapo es con la zorra, porque ella es mi copilota, la primera que puttina, la chicharra les exploto, no bajo ni con pata ni con porro, saben que le metemos de cachorro, llega la noche y la cinta me borro, me escuchan los chetos y los chorros, y las pibitas me llaman, tamo chelo, pintó nota de flipi, tamo chelo, ese gato hatea porque tamo chelo, y a todo ritmo sabelo, es la cumbia 420, palo negro, las torracas quieren fiesta, en estelo, con la banda de los misiones, tamo respuestas, y si se copan la turrita, tamo chelo, no bajo ni con pata, y tampoco quiero, yo lo que quiero es una turra que lo mueve, tamo chelo, también quiero una jata con vino de mucho hielo, y si se pudre, que se pudra, total tamo chelo, las sicarias me llaman, tamo chelo, quieren bajar pa'l barrio, tamo chelo, la banda de los millones, tamo chelo, tamo chelo, tamo chelo, si no andamo en un burro, andamo en un veto, vidrio polarizado corto y resecuestro, pa' los giles rafagazos saben que no miento, tamo chelo, pa' la rocha beso y pa' los giles rafagazos, despacio mami despacio te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte el pelo lacio, despacio mami despacio te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte el pelo lacio, bachin con 12 millos, arranco super heavy, reactivo, super ready, sin que hablan de mí, pero me llamo el nova pa' que les apague la peli, es que si no, tú y yo, no son los mismos los remix, tu rapide gira, si querías guerra, yo ya estoy acá, arranca y tira, esa sátira no dice mentira, busco a mi Elvira, tu rapide gira, Juanca, ando fumando por los pibes, mami estoy caliente, vengo del caribe, a mí me gusta cuando tú te masives, te ponen música en el boliche y te la vive, un viaje con reggaeton, un perreo de salón, yo pego ayer mahon, con una condición, que después de esto me dejes tu dirección, al menos dame tu whatsapp pa' tener conexión, pa' que la gente abunda, no te me confunda, y latiga con que no navegue en aguas profundas, que no vaya a ser que el barquito se le hunda, que ando por los burritos va a ser la segunda, y la pasamos de pana, salgo en un chilligo por la mañana, muevo en la cintura lento como gitana, la mapi se ve brita y parece porcelana, los ojitos de billy el y con el cuerpo es real, si le duro me llaman a mochelo, mi piqueta en sus tetas, a mochelo, y si vuelve la puta que te agatamos chelo, ya, papi bello, ahora entrando en lo oscuro, se mostra siempre el piquete, se juntaron los duros que fundieron el ticket, se encuentra una cagua así que quiere re derrapar, si le tiran ella tira, se la atarra aguantan, nosotros andamos chelo, usted está haciendo challenge, ya le enseño las veces de a yo yo las vocales, a, e, i, o, q, va pa' el shin pa' que saque lindo q, a, e, i, o, q, va pa' el shin pa' que saque lindo q, a, e, i, o, q, va pa' el shin pa' que saque lindo q, llenando los paris, siempre con la mari, con la coli fácil, nos vamos pa'l party, no tomo un campari, si tomo un jack danny, quiere toki toki, siempre en pola chappie, acá se usa nike y no compro con fila, a todas esas gatas las tengo haciendo fila, mucha quieta, mucha mari, hasta que se haga de día, un día 420 pa' los negros y la mafia, y te elnova y te resuena pa' que tu chica lo mueva, con humildad y respeto, represento a Badela, un par de amigos míos que por mí ponen el pecho, vas a paso despacito, la gata mocheve, las gatas ya están todas en celo, con un faso y la jarra con hielo, con el nova siempre estamos chelos, la mafia tu banda la saca de vuelo, listo, llevo fierro cheto y chico, porque nueve usan los milicos, te explico, todos mis compitas están malditos, del rico, la aplico y la jito de chico, saben que no quito y ando puesto pa'l delito, mis compas son vaguitos que andan metiendo cañito, volando bajito, pasito a pasito, de la calle no me quito ni aunque tenga unos pesitos, ah, móvelos bien cheto que le mando guachá, voy tirando corte, voy tirando fachá, a tu cachorra la pongo a tumba la cacha, no me venga a cortar mambo que al toque le gamo bachá. Como se debe, corro le mando nieve, mira tu copa, quedo desde un culele. Como se debe, corro le mando nieve, mira tu copa, quedo desde un culele. Y de Florencio Varela, es el Nova y te resuena, pa' que lo mueva, lo mueva, pa' que lo mueva, lo mueva. DG Matthew Remix